¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Hacen que los municipios registran a perros peligrosos antes de guardias en la pibulcueran lleva a mi otro y ya registrarán con ella ya registrata más este va a ir con el municipio lo puedo plantear en el cuello entonces con la pp en tu vida vamos hoy mi médico a bien a llevar la entonces ya registrará a ver cuál es y señor o inar a municipio y que no soy coja de pared web con derogado de perro peligroso y y agua mi poxiga cuera de agua ni ya la pico en esa puja antes a lleva a bueno algo o avanzado josa y se ha ido de ahí tena pero bueno con material lo compartiste en la pendiente cada día nego o avanza o avanzado con la tecnología entonces este año manejados ante básicamente por lo menos pero tecnología ya está tratando de viajar a la mina con material o ya preparada con ap digital fuera de agua hoy se lo compartí se ven en mi beca y hoy estamos hablando de lo que es el diseño y gestión de materiales audiovisuales y estamos en el módulo 6 del curso estamos teniendo acá una de ideas para demostrarle a la gente en un vídeo sigue el curso de capacitación de la uninorte y el s&t y vamos a conversar con los alumnos a ver qué tal esta experiencia de la fecha están trabajando a pleno en un guión nosotros ahora lo que estamos haciendo es la producción de un contenido el contenido por ejemplo van a hacer nosotros ahora elegimos el tema de la basura a representar el camino de la basura se llama nuestro contenido cuál va a ser el contenido nosotros vamos a crear una publicidad para la uninorte justamente para aquellos aquellas personas que quieran estudiar periodismo de repente como uno se siente inseguro al empezar la carrera pero después va entrando a confianza al ver cómo todo ya está prácticamente programado cómo se facilita todo lo que uno debe hacer y así hoy estamos hablando de lo que es el diseño y gestión de materiales audiovisuales ya estamos en módulo 6 del curso y en teoría los chicos están más que felices están muy curiosos con muchas ganas de aprender porque hoy lo que estamos viendo es la planificación la preproducción la producción el financiamiento de lo que el material audiovisual para llegar a concretar eso ahora los chicos están con muchas ganas con muchas preguntas como sabrás mucha curiosidad con lo que es el mundo digital y lo que son los materiales audiovisuales están con muchas ganas es diferente lo que te pide la marca lo que se lleva adelante y lo que sale al final también totalmente de acuerdo porque la marca tiene un punto clave de lo que es la campaña verdad y antes de hacer todo el proceso nosotros preparamos un guión pasamos a la marca en sí y tiene que tener un proceso de aprobación y luego de esa aprobación arrancamos con todo lo que producción reproducción todo el equipo que va detrás empieza el casting para las personas que van a salir en el contenido es un es una locura del día a día pero es una locura donde nos divertimos bastante también no es una locura del mundo digital a justamente la era del mundo digital es la importancia de la era digital a peco y ya fue de convenio pero de un norte y snt a los propios compañeros canal que hubo es y claro más la ecuada por la venta va a llevar a personas hoy bajo y de función para ver entonces su parte de experiencia con mi ya es supe pasa con mi cua sea jinamete no estudiarse a periodismo es algo y cuajan wang báez de trabajo día a día en cada una de las áreas de la televisión era la radio y gracias mantén excelente material que son de raúl bogarín muchas gracias a ver ya también se termine pero un pembodente este rubia avión y por ejemplo y presupuesto la vión y por supuesto ya va a estar siempre otro va a el pida lleva corte comercial mismo es apetente y amonien y está diario jamarán duro por el cual para como sacó y en verdad un corte comercial ¡Aribe! 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 porcentaje de situaciones entonces la ayuda y que tú y una psicólogos unidad son tratables y la pareja o si no gato la cuña ojo ap psicólogo fuera pica tono ya otra taco a cuan bandas y cartugina unidad ya hueco forma ya solucionan bebeca tuvo ya la víctima y el victimario deben ir al psicólogo bueno bueno ya para ese diario que había poco ejecutivo y coche barco ya me está paraguay desde por la boca y intendente era completada periódico intendente o renunciar pues para otras cosas que cambia tapa otros puestos mis ambas entonces está de vacancia hoy con estas elecciones bueno pues te ve ahí a saludo a mí cara y lo hijo martes tomatines a intendente que ha jugado completadas en la periódica se mandó a roña el puño a coño en dídez radio ve si hija o ya po se folclore lleva música paraguaya a música paraguaya pero o bandita o ya po se mandó a radio ve a rey o ya po programa de y don lujo marco ana hoy en la otra función de más el subebe enviado por guardón lo dijo osmar intendente tomate mi ave jaupe y ya es a mí en la muestra eres ella joven acá tu mío pues siempre diario fuera rupi ve hoy mene cuña en guerra pero ya felicitamina la cuña en guerra ven cuña barrete hoy coiteje en torneo de albañiles éxito suerte fuerza cuñangüera pe guanao pensamos a ver ya ha cogido ese ya está papel música goto tumba y que toma esa ya disfruta a mí de los corregos que grandes músicos integrados pepe va de escuela y para algunos de por ideima otro y a upeis a pe o y mi de la época o mi orquesta inspiración y otro y otro clan mendoza entonces los horregos unos ya sube del género musical es linda nuestra tierra cosas acuerda y estilo y terno es linda nuestra tierra cuando el sol surgiendo va y anuncia la mañana con el canto del sorsal es linda nuestra tierra cuando el sol bajando va y un lucero en el cielo nos invita a soñar pero es mucho más linda si en el rancho reina paz abrazados como hermanos el más bello el paraguay pero es mucho más linda si en el rancho reina paz abrazados como hermanos el más bello el paraguay las plantas son parientes que en el rancho siempre está en el techo es la paja y es el fuego en el hogar es linda nuestra tierra en el hogar es linda nuestra tierra en la noche tropical es linda nuestra tierra si un aborto no es cantar pero es mucho más linda si en el rancho reina paz abrazados como hermanos el más bello el paraguay pero es mucho más linda si en el rancho reina paz abrazados como hermanos el más bello el paraguay pero es mucho más linda si en el rancho reina paz abrazados como hermanos el más bello el paraguay pero es mucho más linda si en el rancho reina paz abrazados como hermanos el más bello el paraguay si en el hogar la ventaja en grupo ella sabe que te dio sabe esta persona lleva más de lo que está pescado delivery mochila bueno milia gracias amigos en estos días 5 goles más famosos cualquier sugerencia correo electrónico en email mili aguilación la capi popo arroba hotmail puntocom muy bien entonces gracias amigos muchas gracias mili aguilación la información deportiva novedad marandú información peneban aca yujape Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. 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 mil guaraníes muy de pepe ya este reparticipa tomate de sorteo contaba en la 30 de octubre pero tú y sala premio lo mitad de euro rey hoy es sorteada pt y nissan kit cero kilómetros año 2024 hoy es sorteada y pt y un hb 20 s cero kilómetros año 2023 y 30 millones de guaraníes en efectivo 20 millones en órdenes de compras premio en electrodomésticos de taitere y mayamina precios y calidad de doña ende de comercial virgen del rosario en sus dos locales de venta a peteñango casa central javier bogarín entre 14 de mayo y moiseo artón y luque pueblo pebo y a mogotomi el número de whatsapp niajano y jamás 0 986 236 033 a ambeñe mojarendá optaba cañaba san rafael coronel martínez entre capitán y frank y francisco parra a un pp 4 0 983 de whatsapp 518 793 de japona guañan de pedidos ayer por cada 40 mil guaraníes de compras en general de ningún cupón de completa jarepo y mape una y de 30 de octubre el sorteo la mitad comercial virgen del rosario la patrona de la economía luqueña proyecto a que premia sobre su amo y cliente cuera tema por la preferencia de ir a llevar a peor a la pucuerilla es amigo día o pedir el diario de la moña y está viendo van a pura se lleva que te vayas a tomar el corte de la cura y corte comercial porque seamos también te carombo sacó y veta no quise amando a pura y tener más a ambos deportes bien en el barco de las cifras que va a la impetu y los damas se le paga a las cifras que en el maracá ¡Suscríbete al canal! 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 cuando se buscaba cuatro puñacos era igual que me llamaba ya le mandó a llevar bueno los rey este día o toca a cura de bañes anduvo los éxitos ya que hayan de a día de jueves de tv te pena y ya me hago y tiene agradecimiento a diores muy lunes por la preferencia año de 30 años recae de bujarro bueno a preventa porque la mañana de cada día huacuera pues estamos yo misma y preparado tener en la bomba como dice castellano de maranduja que era vamos a cocinar en baena hayan de cuáles viernes me ha dado todo ramón o prepara mainaje de tema y hoy yo creo que ya no hay un día de mibe programa especial de los días viernes unión de mibe hayan de cuáles no me gusta las cuatro y media ya de empezamos en día y que te voy a ir a disfrutar de los temas románticos ya de su vez hasta mañana a las cuatro y media ya de lo mitad a usted muchas gracias y 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 Cal Ujape fue una presentación de Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Comercial Virgen del Rosario SRL, patrona de la economía luqueña. Gracias por ver el video.